Hola, 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 hola amigos de YouTube, de YouTube, de YouTube, yo soy el romántico de Guanajuato Jr. Romero Magán en una edición más de mi canal, su canal. Esta gran canción va dedicada para una hermosa princesa hasta Valle de Santiago, Guanajuato. Saludos a Mamalolis, a Nayurtado Sánchez, a Tiri, a Juan Cachapu, al Pato y a toda la raza de allá de la Unión Americana que sigue mi canal, su canal. Esta gran canción que hoy les vengo a componer se llama Cada Anochecer y esto dice así. Cada Anochecer, cada pensamiento, sin poder dormir, desde que no sé de ti. Con un gran amor, hoy te canto a ti mi princesa, la cual extraño, extraño tanto. Escuchar tu voz, la cual me motiva a seguir adelante. Aquí yo te espero, todo el tiempo que sea necesario. Hoy te espero, hoy te yo te canto, cada anochecer, solo miro y soño. Porque no me llamas, tú mi princesa. Eres tú, eres tú mi niña, la que tiene mi corazón y mi cabeza. Por eso, con esta gran creatividad, hoy te canto, tú que eres la princesa. Por eso, hoy el romántico, el junior de Guanajuato. Te canto a ti princesa, la que me tiene. Solo escribiendo, poemas de amor, para ti mi niña. Pues no hay otra como tú, porque nadie me trata como tú. Por eso, por eso, te extraño, tanto mi niña. La que yo te quiero, y hoy te necesito, porque sin ti, no puedo vivir. Porque yo te quiero, y yo te adoro, porque va de solo. Y no hay nadie como tú, cada anochecer, escribo poemas, pues tú mi inspiración. Mi motivo, a seguir, solo vivo hoy, para dedicarte, mis goles que cagas. Partido yo anoto, oye tú, princesa, aquí espero algún día. De nuevo oír tu voz, porque extraño tanto, tus motivaciones, y hoy que tú no estás. Cada noche, no sé, qué hacer. Yo soy el romántico de Guanajuato Jr. Romero Macaña, en una edición más de mi canal, su canal. Esto fue la próxima. Yo soy el romántico de Guanajuato Jr. Esta gran canción fue dedicada para una niña muy especial para mí. Hasta Valle Santiago de Guanajuato, saludos para Chapu, saludos para Juanca, saludos para Donda, y toda la flota de Norteamérica. También para allá, Tlalpato, para Xavi, para Pablo Romero, y allá todos mis amigos, Miguel Achillona, y todos allá en Norteamérica. Yo soy el romántico de Guanajuato Jr. Romero Macaña, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.